En esta jornada se está concretando justamente esa adhesión al programa Las Osmas 60. Una gran satisfacción para el programa, para nuestro ministerio, que justamente estas comunidades que están en las zonas más alejadas, en las zonas rurales, se van comprometiendo también ellas a construir su propio espacio. Y esta adhesión es el primer acto de compromiso que realiza el ministerio para con ellas, para poder estar presente, para poder acompañar ese proceso que han decidido iniciar. Y también de las organizaciones para con el programa, con el ministerio, con sus vecinos, con sus propias comunidades, de justamente fortalecer esa participación. Para nosotros el gran desafío de justamente acompañar toda esa expectativa. Y nosotros con Cecilia recién ahora nos estamos sumando a trabajar con Lazo, que es con el programa que viene trayendo provincia. Así que bueno, hoy gracias a Dios tuvimos la dicha de firmar la adhesión para empezar a comenzar a trabajar con los abuelos. Ya en estos poquitos tiempos estamos por armar una cancha de bocha, que va a ser de bocha y después de tejo, para poder empezar a trabajar con los abuelos y empezar a hacer las actividades que corresponden al programa. Es una política muy buena, trabajar con los adultos mayores, porque es lo que los abuelos necesitan. El adulto necesita la contención, más allá de que las familias se hacen cargo, pero bueno, necesita de que el Estado esté presente. Por ejemplo, esto de sacarlos a pasear a otros parajes, a visitar, conocer gente nueva, está muy bueno. Viste que están muy entusiasmados, así que bueno, ojalá que podamos seguir trabajando todo lo que resta del año para que podamos salir a visitar y que ellos también conozcan nuestros parajes. Gracias. 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 Gracias.